Durante este año el área metropolitana del Valle de la Urra ha venido trabajando con su unidad de salud en diversos programas y proyectos para que la comunidad tenga un beneficio específico. Particularmente con el programa Corazones Responsables estamos buscando o queremos que la comunidad tenga diagnósticos tempranos, rápidos y oportunos que nos permitan llegar a diagnosticar de manera previa cualquier tipo de problema cardiovascular que haya. En este sentido, para nosotros es muy importante los problemas cardiovasculares y realizar campañas de problemas cardiovasculares ya que nos permiten detectar personas que puedan tener comorbilidades y no podemos olvidar que todos estos problemas cardiovasculares están asociados también a la calidad del aire. Hay algunos estudios que demuestran que la calidad del aire afecta directamente a personas que tengan riesgo cardiovascular. Por eso hemos querido hacer la intervención en los 10 municipios del área metropolitana. De esta manera lo que buscamos y pretendemos es diagnosticar de manera temprana personas que puedan tener factores de riesgo para problemas cardiovasculares y así de tener una intervención sobre estas personas y llegar de manera temprana a ellos. Lo estamos realizando en los 10 municipios, queremos tener alrededor de 2.000 a 3.000 personas impactadas, estamos yendo cada semana a un municipio diferente, realizamos campañas, estamos con ellos, hacemos un diagnóstico, hacemos charlas de prevención, pero también estamos capacitando a las personas para que tengan de esta manera acceso a conocimientos, por ejemplo en reanimación cardiopulmonar, que son muy importantes y que son cosas básicas que nos pueden ayudar y permiten salvar vidas.